este día 2 de febrero es el día internacional de la crepe y he pensado de qué vas a hacerla pues la voy a hacer de mi hamburguesa favorita es una hamburguesa con mucho sabor hamburguesa la mostaza y con un toque de salsa perrins que saben pero deliciosa es la mejor hamburguesa del mundo ya veréis y luego la acompañaré de cebolla caramelizada la miel y un poco de queso de cabra yo creo que son tres ingredientes que con la crepe van a quedar fabulosos os animáis venga que empezamos para hacer las crepes lo primero que necesitamos son tres huevos cogeremos una cuchara de azúcar dos cucharas de aceite vamos a poner harina tenemos aquí 130 gramos de harina y 250 mil litros de leche vamos a mezclar me encantan estas varillas porque te ayudan a que no queden grumos incorporan bien no introducen aire a la mezcla que en este caso no nos interesa podríais hacerlo también común con un batidor eléctrico voy a añadir una pizquita de sal es que tenéis una mezcla muy líquida libre de grumos veis que bien ha quedado y ahora lo que tenemos que hacer y eso es importante en la masa de crepes dejarla reposar una media horita para que la harina se hidrate mientras vamos a hacer esas hamburguesas no venga va para hacer esta carne de hamburguesa como irá una creer seguramente no le voy a dar no la forma de hamburguesa tal cual pero sí que voy creo que la carne que hago normalmente para hacer hamburguesas va a quedar súper bien que hago añado algunas hamburguesas con mostaza que es que mucha gente usa mostaza en las hamburguesas porque es que realmente realzan el sabor y el toque que es maravilloso para hacer unas buenas hamburguesas americanas con sabor americano es añadir una cucharada de salsa perrins la salsa perrins que hace pues ayudará a que la carne fortaleza su sabor saca mucho más no enfatiza el sabor de la carne así que nada que vamos a ello vale queremos unas hamburguesas sabrosas así que lo primero es poner sal y pimienta y ahora añadiremos el huevo para el huevo lo que es importante es separar la yema de la clara la yema ayudará a que quede una hamburguesa más 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 blanda más melosa esto que estoy usando ahora del separador de claras y huevos la verdad es que hace la tarea de lo más facilita lo que es importante es añadir solamente la yema del huevo porque la yema ayudará que quede mejor la carne más blandita más melosa en cambio la clara que es lo que retiramos no lo aprovechéis nunca en la carne porque justamente hace todo lo contrario la endurece tenemos la yema y lo que voy a hacer es batirla un poco esto es un truquillo que os irá muy bien si añadís la 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 yema ya batida la carne pues quedará más más blanda más suave no quedará tan dura añadimos la yema y ahora esto que me gusta tanto la mostaza si una cucharada de mostaza mostaza de Dijon vale y salsa perrins que gane sabor y ahora lo único que queda es mezclar ahora que hemos girado un poco yo siempre añado un poco más de sal porque hay mucha carne aquí queremos que quede jugosa sabrosa y vamos mezclando hasta que lo veamos todo bien integrado las hamburguesas con un poquito de perejil así que las quitamos del tallo y picamos un poquitín venga añadimos el perejil a la hamburguesa seguimos mezclando tenemos la carne de las hamburguesas a punto para formar y asar pero lo que nos importa es empezar a hacer la cebolla que queremos caramelizar así que cortamos la cebolla vamos a hacer la cebolla voy a aprovechar la baltidish la encendió de hace nada hace un momento vale vamos a hacerla con aceite y al final para acelerar un poco el proceso y para que quede súper dulzona vamos a poner una cucharada de miel queda deliciosa esto ahora a tener un poco de paciencia mientras se hace la cebolla venga vamos a formar las hamburguesas hoy vengo con un tema y es que normalmente las hamburguesas y normalmente uso el formador de hamburguesas vale pero nada yo creo que podemos conseguir algo consistente igualmente así lo que sí que ocurre es que hoy voy a hacer dos mini hamburguesas minis minis para poner en la crepe o tal vez una como más pequeñita porque vamos a tener poco espacio en la creer con la crepe que quiero hacer que tengo pensado hacer vamos a tener poco espacio así que la voy a hacer más chiquita vale pensando en esa crepe deliciosa que vamos a hacer le voy a dar la forma que tendrá la crepe vale ya veréis luego el plegado que le damos para disfrutar de los tres sabores está esta carne que he traído hoy es carne de ternera yo es como más las disfruto es una carne que bueno es de las que más me gusta pero que queréis hacerla de cerdo pues adelante o una mezcla de ellas eso ya a vuestro carnicero le pedís la carne que más deseéis si es importante apretar bien porque es que si no se desmenuzarán no cuando las introduces en la sartén o en la parrilla darle consistencia esta cebolla ya empieza a estar y ahora lo que hago es darle un toque de miel que a mí me encanta cebolla así y dulzona y que quedará de fábula con la carne ya veréis ya reposada la masa vamos a hacer la crepe lo que es súper importante es que la crepera esté muy caliente para que la masa se haga bien si no queda una crepe un poco churro ahora a esperar cuando se observa algo separado del lado es un buen momento para ver si se ha hecho vamos a terminar que hermosa crepe lista la retiramos y vamos a terminar la masa haciendo el resto de crepes mientras se van haciendo el resto de crepes vamos a empezar a preparar las hamburguesas o en este caso la hamburguesa no lo haremos aquí recordad que los fuegos es importante que los el tamaño del fuego vaya acorde con la sartén o el utensilio que pongas vale vamos a calentar la esquilet recordad que la esquilet al fin y al cabo es lo mismo que la parrilla de hierro de gelé cruzé para las hamburguesas me van a ir bien que vamos a hacer si os fijáis que he hecho las hamburguesas porque hamburguesas tendré para estos días pero para hacer esta crepe como lo voy a plegar y quedará en forma triangular he hecho una especial en forma triangular para que se adapte a la crepe una vez plegada vale ahora queremos que se caliente bien la parrilla tiene que estar muy caliente para hacer nada al lado el lado la carne y estará riquísimo vale si os habéis fijado la carne la tenía aquí y la tenía tapada en film sobre todo mientras la carne esté pues sin hacerse y si tenéis que estar un rato taparla para que no se reseque por otro lado interesante recordar lo que os digo no os he dicho en otras ocasiones de que es interesante antes de poner la parrilla que esté a temperatura ambiente así que el hecho de haberla tenido aquí este rato es ideal porque se hará mucho más rápido si se hará mejor el centro de la carne y no bajaremos la temperatura de la parrilla venga vamos vamos a añadir aceite y como veis está caliente bueno ya lo giramos y es tan delgadita que en un momento está hecha venga venga que esto ya está la pondremos directamente aquí terminada la masa de las crepes si recordáis mi propuesta era hacer una crepe de hamburguesa súper sabrosa así la cebolla caramelizada a la miel y un poco de queso de cabra así que vamos a cortar un poco de queso de cabra para que sea comestible esta crepe lo que interesará pero claro incluirá tres pisos no de tres pisos de alimento así que lo que interesaría es que fuesen cortes muy delgados para hacer estas crepes lo que vamos a hacer es practicar un corte aquí pondremos la cebolla y aplicaremos y aplicaremos el queso que os propongo de poner en esta parte porque así con el calor de la cebolla y de la hamburguesa quedará quedará un poco derretido mirad que hermosura que nos lo estampamos ya bueno y vamos a lo que atendía este vídeo no ved que crepe más maravillosa me estoy muriendo de ganas de hincarle el diente hemos hecho hamburguesa la cebolla caramelizada y el rulo de cabra así el queso de cabra es una combinación es un trío que creo que disfrutaré un montón espero que vosotros también os voy a dejar la receta en el blog vale y nada buen provecho y a por todas felicidad de la crepe no no no